Es una tradición importada de lugares tan dispares como Japón o los países árabes. Comer sentado en el suelo se convierte ahora en un reclamo más de algunos restaurantes en España, donde la cocina mediterránea deja de lado su habitual protocolo en la mesa. Es el caso del restaurante madrileño Mezclum. Su encargado, José Payán, nos habla de la carta. Enfocada a la comida tipo mediterránea, incorpora alguna cosita de tipo oriental, como la cultura de verdura, los cositos orientales, son de verdura y carne, pero fundamentalmente es eso, cocina mediterránea, en plan ensaladas, en plan carnes distintas, variadas, arroces. Alberga cuatro tatamis donde comer en pareja o con amigos de una forma más distendida. Una moda la de comer descalzo y en el suelo que se ha implantado con éxito y que exige reservar con antelación para no quedarse sin hueco. Hay de todo, hay parejas y luego hay grupos, sobre todo grupos que lo enfocan mucho para las despedidas de solteras. He tenido muchas despedidas de solteras. Una manera más informal y divertida de disfrutar de la gastronomía sin el corsé de la mesa y la silla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!